La feria de muestras volvió a llenar sus instalaciones. El mes pasado acogió la 22ª edición de Esmagua... ...y más de 30.000 profesionales asistieron al evento. El Salón Internacional del Agua y del Riego... ...reunió las últimas novedades en materia hídrica. Los sistemas de riego son cada vez más eficaces. El buen aprovechamiento del agua es fundamental... ...para poder hablar de una agricultura cada día más sostenible... ...y por ello vamos a conocer ahora de primera mano... ...algunas de las novedades que han sido distinguidas... ...en la presente edición de Esmagua.